Roberto Latorre, quien aspira al Consejo con el número 3 del Movimiento Oportivo Ayinupar, habló con RPT Noticias sobre su aspiración de llegar al Cabildo y trabajar por las comunidades del municipio. Deseo llegar al Consejo para hacer un control político a todas las necesidades que se tengan que hacer por parte de la comunidad. Latorre asegura que desde el Consejo trabajará para garantizar una mejor seguridad a los ciudadanos, gestionar la atención en salud para los corregimientos y fortalecer la educación municipal. Visiono a Ayinupar con una mejor seguridad, una mejor movilidad, una mejor salud, una mejor infraestructura para la educación preescolar y media. El aspirante Deportivo Ayinupar ya ha sostenido reuniones en varios sectores de la zona urbana de la capital y se apresta a recorrer los 25 corregimientos y sus veredas para seguir conociendo las necesidades más sentidas de la población. Porque soy una persona que me dedico o entiendo pues la problemática de la comunidad, que soy una persona servicial, que soy un buen amigo, que realmente pues necesitan una persona muy cercana en el Consejo y que le hable de pronto muy cerca al alcalde para sus necesidades. Roberto La Torre Santrich ha trabajado durante varios años en el sector empresarial y comercial de la ciudad y la región y ahora busca servir desde el Consejo Municipal.